Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo episodio de Inazuma Eleven Go, que no nos esto nos llamaraba. Lo dejamos justo en el capítulo anterior, que bueno, el protocolo Omega, en teoría enviado por Imagawa, ya sabéis, declararon la guerra a Numunaga. Y básicamente nos tenemos que enfrentar a ellos en un partido de Kemari, fútbol, básicamente para que Numunaga no nos matase. Vale, porque en teoría piensa que venimos del futuro, que bueno, que en verdad, venimos del futuro, así que eso. No me enrollo más, vamos a seguir, chavales. Estamos juntos en esto, chicos, ya no hay vuelta atrás, ¿estáis listos? Sí. Pues adelante, vamos a ganar esta batalla. Vamos allá, chavales, hoy vamos a jugar... Tatsuke jugará en este partido, cambia la alineación. Convoca Ricardo, JP, Tatsuke, Shimasa, Jingo, Gorote... Vale, lo están, están convocados ya, ¿no? Ah, no, no lo están. Vale, pues lo volvemos a convocar. Quitamos al portero mismo. Quitamos a este. Quitamos a este y quitamos a este por este. Vale, ya está. Saca a Arjen y a Ricardo al campo, lo demás no hace falta, ¿no? Bueno, lo vamos a sacar igualmente, ¿eh? Vamos a jugar aquí, con estos aquí atrás, que no molestan mucho, la verdad. Vosotros tenemos regates, así que ponemos en las bandas, y vosotros las ponemos aquí. Tú aquí. Podría cambiar la alineación, ¿vale? Y ponerla de defensa. Con momento. También, pero bueno, vamos a jugar con la del Raimon y esta, sí, sí. Vale, Víctor... Faye, Arion, Ricardo... Vale, vale. Tú aquí, tú aquí, que tienes la de defensa. Vale, pues vamos allá, chavales. Vamos contra el partido de Limagawa. Estadio de los Cerezos. Esta tarde, pronunciaremos una lucha de titanes. El batallón de Noonaga frente a la ira de Imagawa. El control del país está en juego. El castillo de Nagoya nos regala una vista muy hermosa con los Cerezos en flor. ¡Qué paisaje tan bucólico! Vaya, si hay un campo y todo. ¡Noonaga hace acto de presencia! Ahí está. Llegó la hora de mostrarnos vuestro dominio del Kemari. Tal como me habéis prometido. Ahí está, ¿no? Con Nawa, ¿era? Y con Toshimaeda. Confía en nosotros, mi señor. Le dejaremos la nación en bandeja. Nada me gustaría más. Me encanta porque le dices que Dios es a Noonaga. Le dejaremos la nación en bandeja. Literalmente fue al revés. Pero bueno. Ahí está Imagawa, ¿vale? ¡Je, je, je! Ya casi pudo sabrar las miles de la victoria. Y mucho tiempo en el ando ver a Noonaga postrarse ante mis pies. Me hace mucha gracia porque... No sé si la vida le era así. Pero en Samurai Warriors, ¿vale? Yo sé de la época de Japón por un juego que se llama Samurai Warriors. Que he explicado mucho de la historia que pasó. De la época de... Eso no, de Noonaga. Yukimura Sanada, Iesotoku Awa. Shingen Takeda. ¿Shingen Takeda? Sí, ¿no? Ahora me estoy ayudando. Masamune Gate, etcétera, etcétera. A ver más. Imagawa en el juego. No sé si es la vida realidad. Sí, pero Imagawa en el juego. A menos en los anteriores. En el nuevo no. Era... Le gustaba el Quemari. Entonces tiene un poco de gracia, la verdad. Pero aún ahí tenemos el Imagawa. Ese es Yoshimoto y Imagawa. Pues no parece ningún guerrero. Con esas pintas seguro que no tiene ni fuerza para sujetar una katana. Es la hora. No pasa nada. Estamos preparados. Supongo. Vaya, vaya. Parece que nos falta un poquito de confianza, ¿eh? Nos falta, perdón. Ahí está el protocolo mega. ¡El protocolo mega! ¡Aryon! ¡No puede ser! ¿Por qué han aparecido? Solo teníamos que... Solo teníamos que hacer un partido contra ellos. ¿Cómo es posible? Eh, tú. Seguro que creéis que sois la repera. Pero esta vez no los pondremos tan fácil. ¿Ah, sí? No me digas. Sí. No vamos a dejarte... Dejar títere con cabeza. ¡Silencio, ratas inmundas! ¿Pero qué os habéis creído? ¡Uy! Acabaremos con vasatres de un plumazo. Ah, chicos. Parece que son mucho más fuertes que el ciervo blanco. Es verdad. Me está entrando un tembleque. No le hagáis caso. Pensad en lo mucho que habéis mejorado. Tenéis que creer en vosotros mismos y en vuestra propia fuerza. Ya veréis que todo saldrá bien. Bueno, si veis que hago muchas más cosas raras, es porque literalmente... Eh... Hoy, eh... Yo... Bueno, vale. El día para mí. Esto lo estoy viendo vosotros el viernes. Yo estoy trabajando un lunes, por cierto. Eh... No he dormido nada. Literalmente esta noche no he dormido nada. Entonces, literalmente no. A broma cuando digo que esto que llevo... Más de 24 horas de espera ahora mismo. Eh... Así que... Si veis que hago cosas raras, ya me entendéis, ¿vale? Porque llevo muchas veces en dormir y la mente ya sabéis cómo funciona. Ahora ya está en lo cierto. Olvidad de lo que puede salir mal. Pensad en la victoria. Vale. Sí. Iremos a por todas. No tengo miedo. Sé que puedo hacerlo. Bien dicho. Vamos a ganar este partido. Estoy seguro. Y por fin llega el momento del saque inicial. Que nos deparará la jornada de hoy. Bueno, puede ser que este vídeo dure algo más, ¿vale? No dure media hora. Pero bueno, no pasa nada. No, poco pasa nada. Vamos allá, chavales. Empezamos el partido. Nivel batallón de ninguna contra Iradima Gawa. Ahí está. Bueno, ya hemos visto nuestro equipo. Nivel 20 durante el 20. Salimos así. Y os dan así. Ya hemos visto muchas veces el equipo, pero bueno. El hotel, Kilo, Oscar, Golf, India, Noviembre, Lima, Foxtrot, La Capitana, Beta, Mike y Julieta. Y el banquillo, Uniform, Tango, Zulu, X-Ray y Delta. Estadio de los Cerezos. Vamos allá, chavales. Partido. Importante. ¿Qué pasaba? Jamás había visto un campo tan florido. El batallón de Nuevo Mouraga se dispone a hacer el saque inicial. Atacad sin piedad. ¡A por ellos, gandules! Ahí está. Aplastad. ¡Aplastad los como si fueran gusanos! ¡A la orden! ¡Bumba! Tomad por culo a Arion. ¡Ah! El equipo de Magawa hace gala de una fuerza increíble y se ensaña con los jugadores de Nobunaga. ¡Uf! Hay que poner fin a esto. ¡Director Magister! ¡Armadura! No lo va a conseguir, obviamente, tan fácil. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Algo falla. Vale. Le podemos quitar el balón, así que podemos jugar normal. ¿Vale? Fortaleza nocturna. Me gana. Bueno, no pasa nada. Que gaste P3, no pasa nada. ¿Qué hace feo aquí abajo, tío? Fortaleza nocturna. Vale, ganamos. Bien. ¡Hurra! ¿Habéis visto eso? Somos como una fortaleza inexpugnable. Buen trabajo, chicos. Bueno, la primera vez habéis fallado, ¿eh? También te digo, Tatsuke. También te lo digo, ¿eh? Pero bueno. Eso demuestra que todo se puede conseguir si no se lo propone. Invoca. Voy a invocar yo también. Con Arion. Barrón coloso metálico. Aradar si pedazo. Debería de ser gol esto. Golpe justiciero. 485. Bajará un poquillo. Orden de portero. Eje 03. Gol. Perfecto. Nos ponemos por delante en el marcador, chavales. Bien, 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 bien. Bien, bien. No, bien, bien. Vale. ¿Ve tú ahora, Tatsuke? Vamos allá. Hostia, chuta desde aquí. Vale. Parada ardiente. Orden de tiro 06. No debería de ser gol ni de coña, la verdad. Más puede ser que hasta lo bloqueemos. No lo voy a bloquear, ¿eh? Voy a dejar que chute, voy a dejar que chute, voy a dejar que chute. Porque la paro seguro. Vale, y prefiero tener... Prefiero gastar PTs con JP que con... Con la defensa, la verdad, por si acaso. Eso no me lo hagas, cabrón. Orden de ataque a 04. Supongo que Ricardo sacará el espíritu guerrero y el Mixi Maggla en la segunda parte. Derecha a mí me va a hacer el técnico igualmente, pero bueno. Orden de ataque a 04. Vale, fortaleza nocturna. Ahí está. Faye está fuera de juego. Ahora no. Vale, pues no tengo. Vale, armadura. Tiro vendaval. No creo que sea gol, la verdad. Pero bueno. Bueno, no es imposible que lo sea. Nada, lo paro seguro. Derecha. Vale. Esa técnica. Bueno, alguno que ya ha gastado los PTs. No tiene más. Vale. Fortaleza nocturna. Me gana. Este hay que tener cuidado que no chute. Bien. Fortaleza nocturna. Cago en la puta. Izquierda. Nada. Derecha. Derecha. Joder, con esto. No tienes, creo, ¿no? Izquierda. Debía de quitársela. Vale. Vale, acaba la mueva de Arion. Vamos a invocar. Invoco armadura. Voy a invocar. Da mucho con mucha hora, ¿eh? Vale. Tengo que dar a ver el Ancelot. Disculpadme, chavales, que estoy mirando una cosa, ¿eh? Vale, ya está. Perdóname. Dame un segundo. Dame un mensaje a un amigo, chavales. Ya está. Seguimos. Vale. Vamos con Arion mismo. No os preocupéis. No tengo prisa, ¿eh? Por el episodio. Simplemente está me dando un mensaje a un amigo. No es nada. Por el estilo robo fantástico. La quitamos. Bien. Vale. De vuelta el partido, bien. Nada. No un paseo, pero tampoco ninguna dificultad mega increíble. Bueno, aún sigo pensando, pues cuando acabe Inazuma Eleven Go Chronostones, ¿vale? Si empezar directamente Galaxy o empezar algún juego aparte. Así que vuelvo a pedir recomendación. ¿Qué es lo que preferiríais vosotros, ¿vale? Si preferís... Me puedo creer que me acabo de pitar, que le acabo de pasar a un Víctor solo. No me acabo de ir 2-0. ¿Qué preferiríais vosotros? Si que sea otra... Que hagamos una serie aparte, entre medias. O que nada. Vas a acabar este, hagamos Galaxy. Yo por preferir, prefiero una serie entre medias. ¿Vale? Una serie entre medias. Yo que se pensaba hacer una serie de Pokémon, por ejemplo, que me gustaría. Pero bueno, ya veremos. Bueno, me callo. Tiene que haber alguna manera. ¿Qué es lo que está fallando? Dirigo, ¿qué clase de juego es ese? Estoy tremendamente decepcionado. ¿Señor Nobunaga? Perdóneme, mi señor. Estás poniendo a la formación en peligro. Será mejor que encuentres un punto de equilibrio o te retires del campo de batalla. Tenga clemencia, mi señor, se lo ruego. Dele otra oportunidad. Katsu, pero... ¿Cómo osas defenderlo? Se ha esforzado mucho. Han tenado día y noche para ganar este partido. Se lo juro. Muchas gracias, Katsu. No temas, joven doncella. Dirigo, ¿qué causa te lleva a moverte cuando no hay necesidad de ello? ¿Das vueltas en el campo como una peonza? Pues no me había percatado de eso. Uno de los principios de la guerra consiste en discernir entre cuándo avanzar y cuándo no hacer nada. ¿Cuándo atacar y cuándo defender? ¿Eh? Tu estrategia... Joder, tu estrategia es sólida como un roble, pero tus movimientos son como un libro abierto. ¿Tan previsible soy? Sí, puede ser. Muchas gracias por el consejo, mi señor. Lo seguiré al pie de la letra. Me alegra oírlo. Un auténtico creador de juego que combina calma y movimiento, capaz de percibir una situación general más allá de la individualidad. Ricardo, en la segunda parte no quiero que te reconcentres tanto en mantener la posesión del balón. Ese no es tu cometido. ¿Cómo? Entiendo que intentes ser decidido, pero es mejor que te reconcentres en lo que debes hacer en cada momento. De acuerdo. La segunda parte comenzará en breve. ¿Cuál de los dos guerreros se proclamará vencedor? ¿Alguien tiene una bola de cristal? Yo no. Vale, entiendo que tengo que llenar la puta barra de los cojones, ¿no? ¿O no? Ahora entiendo. Ya sé lo que tengo que hacer. No debo despegar la vista del campo ni un segundo. Solo así podré llevar al equipo hasta la victoria. Vale, pues sí. Sube, sube. Vamos a intentar meter un gol. ¡Me cago en mi puta madre! Me toco a los cojones cuando pasan estas cosas, tío. Ha llegado antes Ricardo. No me lo creo, tío. Es que ha llegado antes Ricardo, tío. Me cago en la puta, tío. Me toco a los cojones estas cosas, tío. En serio. Me tocan mucho los huevos, tío. Derecha. No se la vas a quitar. Voy a dejar que chute, tío. Chute, chuta, chuta. Chuta y la quitamos con JP, tío. Ya está. Vale. Buah, menos mal. De pelo de culo, eh. Estocada de Lancelot. Vamos allá. Va a usar armadura. Hotel. Debería de ser gol. Perfecto. Vale. En cuanto recuperemos el balón, debería de estar llena la barra. Sí, venga. Arion. Por favor. Vale. Robo fantástico. Me estaba precipitando demasiado. Debo aprender a actuar según el momento. He de mantener la cabeza fría, despejada y pura, como el tofu de Katsu. Veamos lo que ocurre con esta nueva estrategia. Allá voy. Ahora sí. Ahí está la armadura. ¡Excelente! ¡Lo ha conseguido! Ricardo ya pudo usar la armadura de Espíritu Guerrero. Falta el Miximax. Ricardo, eres un fenómeno. Ahora es el momento perfecto para probar el Miximax. Otra vez. No me toques la polla, tío. ¿Visto o no visto? ¿Visto mismo? ¿Visto mismo? ¿Cuánto lleno si regateo? Regateo bastante. Pues bueno, voy a simplemente regatear. No voy a meter otro gol. Voy a salir el turno, ¿vale? Porque si no veo que me tiro aquí media bachada con los regatitos. ¿Visto o no visto? Vale. Llenamos la barra. Señor Nobunaga, se lo ruego. Permítame usar las pistolas Miximax para fusionarle con Ricardo. ¿Para fusionarnos? ¿Con qué propósito? Esto querría decir, para que le preste su poder a Ricardo. El futuro de Japón está en juego. ¿Vas a dispararnos los dos con esas armas? Así es. Servirá para... Algo así como otorgarle a Ricardo la fuerza que necesita para llevar el equipo a la victoria. No sé por qué le hago rusa a Nemo. Pero bueno, ¿de verdad? Interesante. Pues que así sea. Dispara. Gracias infinitas, mi señor. Ahí está. Miximax de Nubunaga. Oda. Con Ricardo de Rigo. Ahí está el Miximax. Que a mí me parece precioso. Me flipa. Ahí tenéis. Miximax de Nubunaga. ¡Vaya! ¡Increíble! ¡A partir de ahora, lo llamaremos señor virtuoso! Una voluntad de acero. ¡Excelente! Muy bien, mozalbete. Con el poder del señor Nubunaga en tus manos, no habrá nada ni nadie que te detenga. Ricardo ya puede usar Miximax Trans con Nubunaga. Recado ya puede usar Impulso Efímero con el Miximax Trans. ¿Qué? ¡Si eres un insecto inmundo! ¿Cómo ha logrado algo así? A ver qué hacéis contra esto. A ver qué hacéis contra este equipo que debería ser gol. Impulso Efímero. El equilibrio perfecto entre la calma y el movimiento. ¡Gracias, mi señor! Por otorgarme este poder. ¡No le defraudaré! ¡Impulso Efímero! La verdad es que la técnica está guapa. Bueno, ahora es un portero de tu puta madre. Ya podéis imaginar. Venga, para adentro. ¡Gol! El batallón de Nubunaga ha ganado un gol gracias a la increíble armadura de espíritu. ¡Garrero de Rigo! ¡Ricardo, eres increíble! Todo una demostración de valentía. Vale, vamos a intentar meter otro gol más con Ricardo para conseguir el 5-0. ¿Tienes PT? Sí. Bien. Bien, bien, bien. Visto y no visto. Vamos a acabar su espíritu guerrero. Bueno, su armadura. ¡Qué rápido se mueve Ricardo, por cierto! Vamos otra vez con el impulso Efímero. Muy guapa esta técnica, por cierto. Impulso Efímero. ¡Piii! Orden de portero 0-3. Para adentro. 5-0. Y con esto, chavales, vamos a empezar a perder tiempo, ¿vale? Ricardo, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a empezar a perder tiempo básicamente para que acabe ya. Porque ya está ganado de sobra. ¡Vamos! Voy a usar con esto. Mejor de ver el visto y no visto. Vale, para que vaya mejorando básicamente. Lo hacemos así. Y jugamos a usar el turbo, ¿eh? Pero bueno, que... Así mejoramos el visto y no visto. La verdad es que he dicho, la armadura de Ricardo, tanto el mix de más como la armadura... Para mí, Ricardo es un personaje que está muy inflamado. Mucha gente no le gusta a Ricardo. Para mí, yo diría que es de los protagonistas de Gumi favoritos, ya he dicho. Lo pongo por delante de Arjen y de... Y de Víctor, la verdad. Lo pongo por delante de ellos, enteramente lo digo, ¿eh? Bueno, Victoria. Será broma, ya sabéis que estos cuantos ya no tienen nada que ver. Tarjeta inicial, suben de nivel, protocolo Omega y Beta. Vale. Este resultado es repulsivo e indignante. Es que no le das da vergüenza a la chiquilla esa. Las órdenes están para cumplirlas. No, Bunaga. La cosa no acaba aquí. Ni mucho menos. Esto es solo el comienzo. Puede que hayas ganado una batalla, pero no la guerra. ¡Ay! No puede ser verdad. Esto es imposible. Ahora tendréis que liberar a los jugadores del Raymond del control mental. Puff. Modo control mental cancelado. Ahí está. Sé que ya pueden volver los jugadores. Ahora los demás deberían de haber vuelto a la normalidad. ¡Ole! Eres grande, Faye. Y también tenéis que liberar al entrenador Evans. Aún no tenéis atrapado. Pues aquí no está. ¿Cómo? ¿Dónde está? Traed aquí. ¿Qué? Es verdad. No es una energía de Mark Evans por aquí cerca. No. ¿Qué le habéis hecho? Y aquí viene... Ahí está. Beta. No sé cómo te ha elegido el dorado. ¿Quién es ese? Modo teletransportación. El que menos me gusta de los tres, por cierto. Es lo que voy a decir. Traela. Aunque el diseño está guapo, ¿eh? Pero como personaje tengo que decir que de los tres es el que menos me gusta. ¡Gamma! Serás miserable. Calma. Cuida tus modales. Venga. El presidente está esperando. ¡Esperad! Tomar medidas preventivas sobre Evans ha sido muy hábil. Bueno, ya hemos comprobado la escasa fiabilidad de Beta. Evans será una excelente moneda de cambio. Es a Cronostone Smart Evans. Increíble. Ellos pretenden usar el Miximax para mejorar... Un momento. Vale, perdóname. Ellos pretenden usar el Miximax para mejorar sus habilidades. Lo justo es que nosotros contraataquemos con alguna cosa. La Cronostone potencia la voluntad de quien esté encerrada en ella. Y cuando más fuerte sea, más influencia tendrá sobre los demás. No hay duda de que el éxito del Miximax con el aura de Nubunaga se debe a la Cronostone de David Evans. De modo que si le sacamos rendimiento a la Cronostone de Mark Evans... ...obtendremos un poder mucho más grande que el de su abuelo. ¡Brr! Ha sido una batalla digna de elogio. Gracias, mi señor. Ricardo de Rico. Has utilizado mi fuerza y tu raciocinio de forma admirable. Te felicito por tu talento futbolístico. Es todo un honor para mí, mi señor. Me alegro. Recuerdo que dijiste que no seré yo el que unifique la nación. Mi señor, no haga caso a estos lunáticos. Si hasta dicen que vienen del futuro. ¡Qué disparate! No hay que descartar la posibilidad de que sea cierto. Un farsante me habría mostrado respeto y me habría dicho que lo conseguiría. Pero a pesar del pánico que sentía, este joven se atrevió a decir la verdad. Cualquier hombre que tenga la osadía de decir algo así es admirable. Lo lamento, mi señor. No era mi intención desafiarle. Antes de que partáis, hay una última cosa que quiero preguntaros. ¿De qué se trata? ¿Quién gobernará? ¿Creéis que un hombre puede cambiar el transcurso de la historia? Hombre, por supuesto que sí. Oigan. El propio Nobunaga cambió el transcurso de la historia. Seguramente sin él, la historia de Japón no hubiese sido igual. Y como tal, hubiese cambiado mucho. Sin él, sinceramente, Hideyoshi no hubiese hecho todo lo que hizo. Luego no hubiese pasado de Tokugawa. Es que... O a lo mejor sí. No lo puede saber, pero yo creo que sí. Claro que sí. Pues... No lo sé, mi señor. Claro que sí. Entiendo. Lo siento. Mi único sueño es unificar la nación. ¿Qué me quedará si no lo consigo? Ocurra lo que ocurra. Usted dejará huella en la historia. Con su fuerza podría cambiar lo que quisiera. El transcurso del tiempo o su propio destino. ¿Cambiar mi propio destino? ¿Crees que algo así es posible? Sí. Pues entonces no te jodan... Simplemente dile que no ponga en sus filas a un tal Mitsuhide. No te jodan. Ya está. Con eso se cambia el destino. Nobunaga es un auténtico creador de juego que combina calma y movimiento. Capaz de ver cada situación más allá de la individualidad. Es él, no hay duda. Es el hombre que estaba buscando. Estupendo, chicos. Ahora tenemos que volver a nuestra época. Vuelve al presente. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hablar con ellos. Por curiosidad, a ver qué dicen. He sido típico de vuestra batalla de Kemari. Mi señor Ngunaga fue quien la aprobó, ¿no? No es así. Estupendo fue una intervención para mí, señor Ngunaga, así que para mí también. Toshimaeda. ¿Quién habría imaginado que el Kemari fuera un deporte que requería tanta estrategia? El señor Ngunaga asista ceremonias del té con asisuidad. Es uno de sus muchos intereses. Esta ceremonia tiene mucho... Bueno, que sí. Ceremonia del té que me todo apoya, la verdad, con todos mis respetos, ¿eh? Y me hago salir corriendo con el rabo entre las piernas. No es tan temible como dicen. Seguir adelante con fuerza y disciplina. Nadie puede conocer el futuro. Vuestras falsas animaciones son una ofensa para el señor Ngunaga. Si tengo el poder de cambiar mi propio destino, entonces lo usaré para llevar a cabo mi sueño. No pienso rendirme. Muy bien, chavales, pues aquí lo dejamos. En el capítulo siguiente volveremos al presente. Seguramente también acabará este episodio. Pero aquí lo dejamos, chavales. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, que otro tipo de apoyos se agradezca, chavales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.